sobre los montes de Sion, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar. Dios y Padre te bendecimos, te reconocemos como nuestro Dios Todopoderoso y por eso es que juntos, mis hermanos de diferentes lugares, la Iglesia Bautista Oreb, nos reunimos Señor para glorificar tu nombre. Te pedimos Padre que en todo tu nombre sea alabado, tu nombre sea glorificado, que tomes el control de las cosas que queremos Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos escuchar claramente tu voz a través de lo que va a suceder en este culto. Te pedimos Padre que nos bendigas y que en estos momentos Señor podamos estar en quietud, en tranquilidad y atentos a tu voz. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo, a quien damos honra y gloria. Amén. El día de hoy hermanos, en este culto vamos a tener un culto un poco diferente, especial, sobre todo en cuanto al tipo de música que vamos a tocar. Van a ser canciones, la mayoría de ellas no dedicadas directamente a Dios, son canciones cristianas porque nacen de un corazón cristiano, pero no son todas dedicadas a Dios en el sentido de que fueron escritas para gente cercana en el sentido fraternal. Esta primera canción que voy a cantar se llama Cumplirás tus sueños. La compuse para una quinceañera que me pidieron sus papás que compusiera una canción. Entonces, el día de hoy quizás se la podamos dedicar a todos los adolescentes que estén por aquí, hijos de pastor o lo que sea, y reconociendo que solamente en el Señor se pueden lograr la plenitud y cumplir los sueños que Él tiene para nosotros es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Amén. Llegaste como brisa en el desierto Llegaste como rosa en pastizal En tribulación nos diste aliento Fuiste calma en tanta tempestad Fuiste tú la paz en la tormenta Y la luz en tanta oscuridad Tu corazón es bueno y es sencillo Siempre estás pensando en los demás Puedes ver lo que otros no observan Y eres obediente a tus papás Y al Señor Y al Señor tu mano sujetaste Y su amor nos diste a los demás Cumplirás tus sueños Tocarás el cielo Y todas tus sueños Y todas tus metas lograrás Y todos tus anhelos Se volverán verdad Si tomas un mano y nunca olvidas lo que hoy has decidido Contigo Contigo me estarás Tienes tantos doles y virtudes Siempre entregas todo con pasión Debes recordar que quien más tiene Más opciones tiene para dar Y al Señor Y al Señor tu mano sujetaste Y su amor nos diste a los demás Cumplirás Cumplirás tus sueños Contigo Contigo él estarás Contigo él estará 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 Tocarás el cielo y todas tus metas lograrás Y todos tus anhelos se volverán verdad Si tomas un mano y nunca olvidas lo que hoy has decidido Contigo Él estará Contigo Él estará Contigo Él estará Contigo Él estará Amén, gloria a Dios Les invito ahora hermanos que nos pongamos todos en pie Les parece si comenzamos cantando todos juntos al Señor Vamos a comenzar cantando Él cambió mi tristeza Entonces queridos hermanos vamos a Esta alabanza Quizás si la conocen verdad dijimos que en el congreso que es íbamos a procurar cantar Sobre todo canciones que no todos conozcamos o que no sean de los que todo el mundo se sabe No porque no nos gusten son hermosos sino porque queremos aprender cosas nuevas Queremos enriquecer nuestro repertorio musical con el cual alabamos a nuestro Dios Entonces me imagino que éste se lo saben pero vamos a cantar de una forma que no sé si se lo sepan Ustedes saben que existe el lenguaje de las señas que hablan los sordomudos verdad Alguien sabe hablar el lenguaje de sordomudos Yo no pero me aprendí esto Vamos a decir sí señor Entonces sí Se dice así con el dedo meñique Todos digamos sí Sí señor Sí sí señor Amén Eso muy bien hermanos Entonces está bien padre cantar al Señor En dos idiomas a la vez Hablando el español y el lenguaje de los sordomudos Vamos a hacer un ensayo a ver si se lo aprendieron Los voy a estar viendo a todos El que no cante en dos lenguajes lo va a pasar aquí al frente como a los niños a que lo haga solito Entonces vamos a cantar un ensayo sí señor Decimos Una vez más todos juntos Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón El que ha cambiado nuestra tristeza en alegría El cambio mi tristeza El cambio mi vergüenza El cambio mi dolor por el gozo de Dios El cambio mi angustia y mi enfermedad El cambio mi dolor por el gozo de Dios Una vez más el cambio El cambio mi tristeza El cambio mi dolor por el gozo de Dios El cambio mi angustia y mi enfermedad El cambio mi dolor por el gozo de Dios Si señor Si señor, si, si, si señor Si señor, si, si señor Si señor, si, si, si señor Amén Estando atribulado Estando atribulado Pero nunca derrotado Y perseguido estén Maldiciones no me afectan Pues yo sé a quien voy En su gozo fuerte estoy Aunque triste la noche ya esté Cuando viene la mañana Y el cambio mi tristeza Y el cambio mi vergüenza Y el cambio mi dolor O el gozo de Dios El cambio mi angustia Y mi enfermedad El cambio mi dolor O el gozo de Dios Sí, Señor, todos juntos Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Una vez más, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Aunque triste en la noche yo esté Aunque triste en la noche yo esté Cuando viene la mañana Él cambió mi tristeza Él cambió mi vergüenza Él cambió mi dolor Por el gozo de Dios Él cambió mi angustia Y mi enfermedad Y mi enfermedad Él cambió mi dolor Por el gozo de Dios Por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, 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 Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Una vez más, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Por último, sí, Señor, amén Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Sí, Señor, sí, 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 Señor Amén Amén Gloria a Dios Que así sea, hermanos Que siempre digamos No solo con nuestras manos Sino con nuestra vida entera Tú, Señor, eres nuestro Señor Nuestro Capitán A tus órdenes, ¿no? Amén Gloria a Dios Vamos a cantar un canto más ¿Ya se cansaron de aprender cantos, hermanos? ¿Sí? ¿Ya están hartos? ¿Quieren cantarlos de siempre? ¿Sí? ¿Ya ves, pa? Vamos a cantar el que sigue, hermana Se llama, me acercaré, por favor Está basado en Está basado en La Carta a los Hebreos Hay un pasaje que dice Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Es una carta hermosa La Carta a los Hebreos Que nos habla del libre acceso Que tenemos A la presencia de Dios A su amor, a su bondad Por el sacrificio de Jesucristo Entonces vamos a poner El coro, hermana Podemos poner lo que dice Cristo, fuente de vida Para que lo vayamos aprendiendo todos Dice así Un, dos, tres Cristo Fuente de vida Cristo Fuente de luz Solo tú Tienes mi corazón Cristo solo tú Vamos a cantar con todo nuestro corazón Sabiendo que tenemos un Dios cercano Él es accesible para nosotros Por el sacrificio de Jesucristo Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón Acerquémonos pues al trono de la gracia Me acercaré Me acercaré Al trono de la gracia En total confianza Me acercaré A tu misericordia A tu misericordia Fuente de la gracia Fuente de la gracia Fuente de la gracia Fuente de luz Solo tú Él es mi corazón, Cristo solo tú Me acercaré al trono de la gracia Y en total confianza me acercaré Nos acercamos porque Él nos conoce, vamos a cantarlo Me acercaré a tu misericordia Pues yo sé que entiendes este clamor Cristo, fuente de vida, Cristo Fuente de luz, solo tú Llenas mi corazón, Cristo solo tú Cristo, fuente de vida, Cristo Fuente de luz, solo tú Llenas mi corazón, Cristo solo tú También dice Llenos Salmo Acercarme a ti es el bien, creemos eso ¿verdad? Estar cerca de Jesús es lo mejor que nos puede pasar Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón Acercarme a ti es el bien Ven y entregarme con todo mi ser y postrarme delante del Rey Acercarme a ti es el bien, creemos eso ¿verdad? Acercarme a ti es el bien, creemos eso ¿verdad? Y entregarme con todo mi ser y postrarme delante del Rey Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz sólo tú Llenas mi corazón, Cristo sólo tú Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz sólo tú Llenas mi corazón, Cristo sólo tú Ven, gloria a Dios, porque nos podemos acercar a Él fácilmente Gloria a Él por Jesucristo, gloria a Él Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos Amén Hermanos, si trajimos una Biblia, les pido que la tomemos con la mano derecha Y la ponemos en alto si es posible Y decimos una declaración de fe que usamos aquí en nuestra iglesia que dice así La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida Y por ningún motivo dejaré de proclamarla Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente Amén Vamos a orar Señor Santo, te damos muchas gracias Queremos seguir honrándote Señor, bendiciendo tu nombre en este culto Queremos hacerlo con nuestra vida diaria Señor Pero ahora que estamos juntos de manera especial Expresar esa adoración que queremos tener hacia ti Señor todos los días, cada instante Pero ahora tenerla también en este culto, en estas alabanzas, en decir quién eres Y en decir lo que has hecho en nuestra vida y decir lo que ha producido tu obra Señor en nosotros Gracias Padre porque nos das permiso de ser de tu reino, parte de tu iglesia Y hoy Señor estar aquí, muchos hermanos de diferentes lugares Y esto es una bendición Señor, una fiesta espiritual Bendícenos más Señor, por favor habla en nuestras vidas Ayúdanos a entender las cosas que necesitamos entender hoy Señor O sentir o recordar para que haya fruto en nuestra vida Y en la vida de las personas con las que nos relacionamos Te lo pedimos en Cristo Jesús, amén Amén Hermanos, hoy el hermano Eli, mi hijo menor Y un servidor, queremos compartir con ustedes una bendición Que el Señor nos permite Un disco, es la primera vez que vamos a presentarlo aquí Esta es una primicia El disco se llama Mejores son dos que uno Dice aquí Gilberto y Eli Gutiérrez Pero tengo que reconocer que el mérito es de él, de mi hijo Son canciones mías y de él No sé quién hizo más canciones de aquí, tú y yo Yo, ah, son más mías que de él Además todas las que él hizo yo le enseñé cómo hacerlas Entonces No es cierto, me ha superado por miles, por miles Yo por eso casi ya no compongo porque me da vergüenza Ante las que él compone cosas extraordinarias Pero resulta que él, además de tomar algunas de mis canciones Y algunas de él Y grabarlas, hacer los arreglos Pues me invitó a que las cantara Él canta algunas mías Y así lo vamos a hacer ahora Y queremos compartirlo con ustedes Tiene que ver solamente con eso Con CDs y venta de CDs No, para nada Tiene que ver con algo muy maravilloso Que es el sentido de este congreso La mayoría de ustedes sabe cómo surge este congreso Y es una bendición para mi persona Antes que para cualquiera Pienso que soy el más bendecido de esta reunión Siempre porque es una oportunidad de comparecer ante mis colegas Comparecer ante amigos y decirles Dios ha bendecido nuestra iglesia de esta manera Si algo puedes usar Amén Y de eso se trata esto Pero esto tiene que ver con la Biblia Sí Desde que dijo Dios No es bueno que el hombre esté solo Tiene que ver con esto El cristianismo no es una fe para solitarios No es para lobos solitarios El cristianismo es una fe que se expresa en las relaciones interpersonales Dijo Dios No es bueno que el hombre esté solo Haré ayuda idónea para él Y creó una mujer de su costilla Por supuesto Pero no solo eso Sino que incluso les dio hijos No es interesante No pudo haber agarrado Dios más barro Y haber hecho más gente Barro de Huaca Ese moreno para los morenos Barro más de sabridón Para los más blancos Pudo haber hecho una revoltura Para hacer a las gente como yo Entre azul y buenas noches Pero no Él quiso hacerlo con personas Más adelante un sabio También dijo que es mejor dos que uno Y dice varias veces Mejor dos que uno Y al final dice Gordón de tres dobleces Algunos piensan que se refiere a un hijo Regularmente la mayoría lo interpretamos como Dios Tal vez es cierto Pero me parece que lo que dice es que uno más uno En realidad aparece un tercero Que es nosotros O sea tú y yo Y se crea una nueva personalidad El nosotros El ya no el individualismo Sino ahora el dos personas Una vez un profeta se sintió solo Yo solo he quedado Y Dios le dijo Estás equivocado Y le demostró que había miles Que no habían hincado su rodilla Ante los baales Por toda la Biblia aparece eso Y tal vez es la escena más hermosa de todas Tal vez es la más hermosa de todas En la misma cruz Y le dice a su discípulo amado No estás solo Es ahí tu mamá Y allá le dice No estás sola Es ahí tu hijo Y sé que la interpretación de nosotros No es como la interpretación de la religión popular Me parece que la interpretación correcta Ahí es que el Señor Jesucristo Aún en la cruz A punto de morir Estaba preocupado por nosotros Estos creen que lo estoy abandonando Y se sienten solos Y debo recordarles Se tienen los unos a los otros Nos tenemos los unos a los otros Ya lo dijo el hermano hace rato Que somos familia Y es cierto Aquí hay algunos que son mis papás Tal vez Mis tíos Mis abuelos En esta iglesia hay personas A las que yo llamo así como tías o papás Mi esposa hay un hermano de la iglesia Que le llama suegro Porque dice que es como mi papá Me cuida mucho Va todos los domingos por mí a la casa Para traerme al culto Me ayuda en diferentes cosas Y es un hermano muy anciano Algunos aquí me llaman papá Como si fuera su padre biológico No lo soy Solo tengo dos hijos en la carne Pero tengo muchos otros hijos Y cada día adopto más Esta semana adquirí una hija más Y que me dijo Si, si quiero que usted sea mi papá También Y sigo teniendo hijos Y eso es maravilloso De eso se trata la vida cristiana La fe cristiana se expresa En el compañerismo de los unos con los otros La Biblia dice que más Hay más amor en un amigo que en un hermano ¿No es cierto? Y aquel texto de Tu amor es mejor que el de las mujeres Que confunde a muchos Y aquel texto de Ya no os llamaré más siervos Sino amigos Son hermosos Pues de todo esto De esta verdad Surge esta canción Si es esa verdad Mis amigos Yo la compuse Pero no la voy a cantar yo La va a cantar el hermano Eli Se llama Mis amigos Y lo digo con toda sinceridad Siéntanse aludidos Como dijo aquel cantante Que es uno de mis favoritos Siéntanse aludidos Con esta canción Definitivamente Especialmente ustedes Que vienen al Crece Vamos a cantar entonces Mis amigos Les invito que Escuchen mucho La letra de esta canción Que la compuso mi padre Él es medio poeta Entonces está llena de metáforas Gilbertianas ¿No? Entonces les invito Que pongan atención Y se sientan aludidos ¿Verdad? Que es para ustedes En este día Ya ven como es mi padre En este día que es su cumpleaños En vez de pedir regalos Nos da un regalo a todos Entonces Es para todos esto Mis amigos Mis amigos son lo peor que Dios ha creado Y también son lo mejor que Él me ha dado Mis amigos son como un desfile de payasos Que se ríen de las penas Y las reglas que a otros quitan libertad Muchos me dicen que ellos no saben más que hacer rir Pero lo cierto es que a mí Me hacen llorar Perdonarme mis pecados Gracias Señor por los quijotes Que destruyen mis colinos Por los anchos que en las noches Acompañan mis caminos Por tu amor con que me abrazas A través de mis amigos Gracias Señor Gracias Señor por los quijotes Que destruyen mis molinos Por los anchos que en las noches Acompañan mis caminos Por tu amor con que me abrazas A través de mis amigos Mis amigos son como gaviotas que se escapan de mis manos Y que irrumpen en el cielo Mis amigos son de aquellos que olvidaron su disfraz guardado ayer Son de una tierra donde sin máscaras es Muchos me dicen que ellos no tienen ya ningún control Pero lo cierto es que ellos son Pero lo cierto es que ellos son Dueños del sol Dueños del viento y del amor Y de la libertad Gracias Señor por los quijotes Que destruyen mis molinos Por los anchos que en las noches Acompañan mis caminos Por tu amor con que me abrazas A través de mis amigos Gracias Señor por los quijotes Que destruyen mis molinos Por los anchos que en las noches Acompañan mis caminos Por tu amor con que me abrazas A través de mis amigos Será porque a ellos no les ha gustado ser Igual que multitudes Es cuando Dios los creó Nunca se le ocurrió Hacer ninguno igual Y han dado lo que son Aquel que los se amó Gracias Señor por los quijotes Que destruyen mis molinos Por los anchos que en las noches Acompañan mis caminos Por tu amor con que me abrazas A través de mis amigos Gracias Señor por los quijotes Que destruyen mis molinos Por los anchos que en las noches Acompañan mis caminos Por tu amor con que me abrazas A través de mis amigos Mis amigos Mis amigos Amén Algunas personas No saben por qué me gustan mucho los quijotes Pero colecciono quijotes Y me gusta mucho La novela de Don Quijote de la Mancha El hermano Oscar Blanco Me hizo el favor de regalarme Un quijote en miniatura Dos libritos así pequeñitos Que tiene todo el quijote Pero se tiene que leer con lupa Me regaló también la lupa por cierto Pero algunos no saben Don Quijote de la Mancha Desde mi punto de vista Es un tipo de Jesús Un tipo secular O sea como se dice Un tipo no clerical No bíblico No religioso Pero es una figura cultural Digamos del mundo De Jesús Porque de verdad Tiene una personalidad extraña Está medio loco Ve cosas raras Pero la cosa interesante En la novela Es que ve cosas buenas En las personas En las que todos ven cosas malas Él en una posilga horrible Que era un mesón Él ve un castillo El mesonero Que es un hombre Desalineado Y mugroso Él lo ve como el castelano Y una cebadora De puercos Muy fea La novela dice Que tenía una Malfornación genética O algo así En su rostro No es la actriz Sofía Loren Que pone en las películas Sino la novela dice Que era una mujer Físicamente no agraciada Y que él la ve como su Dulcinea Como algo hermoso En la ópera Que se llama El hombre de la mancha Cuando finalmente muere Alonso Quijano Que es el que se convirtió En Don Quijote Porque se volvía loco Cuando se muere Sancho Panza le dice A Aldonza Que se llama Lamentada Dulcinea Le dice Se murió Don Quijote Ella dice No, no se murió Don Quijote Se murió solamente un hombre Don Quijote está vivo Y luego le dice Ah, tienes razón Aldonza Ella dice No, no soy Aldonza Soy Dulcinea Ah, me encanta eso Creo que eso hizo Jesús Con todos nosotros Me vio y dijo Ah, mi siervo Ahí está Gilberto Mi siervo Mi predicador Y le dijo a los ángeles No, señor Es un flaco, jeroso Cansado y sin ilusiones Pobre tipo Está a punto del suicidio Y Jesús dijo No, es un siervo mío Es un pastor mío Y luego Ahora yo puedo decir Ah, eres un flaco, jeroso Si estoy flaco, yo jeroso Pero soy un siervo del Señor Entonces Eso me hace pensar Que Don Quijote Se parecen a nosotros Yo compuse eso Para un grupo de amigos Que se parecen mucho a ustedes Por eso creo que les queda Este canto Que están dispuestos A revolucionar el mundo Por la causa de Cristo Creo que son ustedes también Que estamos de acuerdo En que hay reglas Que hay que romper Porque en Cristo Jesús Hay un nuevo reino Unas nuevas reglas Su amor Su gracia Esas son las nuevas reglas El nuevo reino Nos guía A romper con el mundo Hacer una guerra civil En este planeta Y establecer el reino de Cristo En la tierra Amén Por eso este canto He estado pensando Y ustedes saben esta historia Mi esposa Escribió un libro Y resulta que este año Fue nominado Para ser el mejor libro del año Y ha vendido Mucho más libros Que se han vendido Mil libros Que la Casa de Estad de Publicaciones Me publicó Juntos O sea Ella le ha ido Su libro ha tenido mucho éxito Pero quiero decirles Que su primer libro Que ella quiso escribir No lo ha escrito todavía Su primer libro Se iba a llamar Los pastores No deben casarse Y lo iba a escribir Porque dice Que las esposas de pastores Están amoladas No fritas Porque no tienen mucho pastor Porque su pastor Es su esposo Y no tienen mucho esposo Porque su esposo Es el pastor de su iglesia A la que asisten Y entonces Choquele así hermana Al marido Ya había algunas así Haciéndole al marido Tiene derecho Ahorita Ya a la salida Le pide disculpas Y entonces Y entonces yo Ella un día Que me dijo eso Yo le pedí perdón Y le dije que Iba a cambiar Y creo que si cambié Me ha ido más o menos bien Porque no ha escrito el libro Evidencia de que algo Está bien ¿Verdad? Y entonces Yo compuse una canción Como una manera De pedirle perdón Y de decirle estas cosas Y esta canción se llama He estado pensando ¿Esa quién la canta? ¿Yo? Sí, me ayudas Porque no me sé Los arreglos Estos modernos De este chamaco ¿Se usa este O se usa este? Este Perfecto Así necesito la letra He estado pensando Que a veces Que a veces yo vuelo Y llego tan alto Que rozo hasta el cielo Pilando mil cuentos Historias y versos Y como estoy lejos Me olvido de ti Mi amor He estado pensando He estado pensando Que a veces me afano Cargando la cruz Que me ha dado Mi amor Y es tanto mi esfuerzo Y me empeño Y me empeño tanto Que como estoy lejos Me olvido de ti Amor Más quiero que sepas Que hoy te recuerdo Con aquellos ojos Que hirieron mi cuerpo Tu dulce sonrisa Aquel tierno beso Y tu mano frágil Que hoy me tiene preso Amor 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 He estado pensando Que no ha de ser fácil Vivir a mi lado Siendo tan frágil Siendo tan frágil Pues lo he dado todo A quien me ha llamado Y como soy tan poco No queda ya más No queda ya más Más quiero que sepas Que hoy te recuerdo Con aquellos ojos Con aquellos ojos Que hirieron mi cuerpo Tu dulce sonrisa Aquel tierno beso Y tu mano frágil Que hoy me tiene preso Amor 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 Más quiero que sepas que hoy te recuerdo Con aquellos ojos que hirieron mi cuerpo Tu dulce sonrisa, aquel tierno beso Y tu mano frágil, hoy me tiene preso Amor, 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 amor Lo peor de todo, lo peor de todo es que cuando le compré esta canción No era ni diabético ni celíaco Si en aquel entonces era difícil vivir conmigo y amarme Pues ahora resulta más difícil y por eso muchas gracias No, es un placer Preciosa Si entonces hermanos, la vida, la vida cristiana de eso se trata De personas, pastores, ame a su esposa Y que se le note que ama a su esposa Dígale que la ama pública y privadamente Con hechos y palabras, con detalles, con sonrisas Con escritos, con canciones, con lo que quiera Compre este CD y regáleselo Y dígale que es lo que usted le dice a ella Úseme Como su vocero No importa Pero si de eso se trata la vida cristiana ¿Cómo tener éxito en la vida? Si no tienes éxito en la relación matrimonial ¿Cómo? Hay personas que triunfan y son exitosas Tienen mucho dinero y logran acuerdos No sé dónde Gobernantes y empresarios Y si no tenemos éxito en la casa Discúlpenme No tenemos éxito en ningún lado No importa cuánto dinero tengamos El pastor, si está casado Necesita tener una experiencia familiar Edificante, hermosa, linda Así es que esforcémonos por eso Es el vaso frágil Y no significa que es débil Significa que es fino Significa que es fino Cristal cortado Y debe ser tratado de manera especial Este otro canto Lo compuse cuando mi esposa estaba embarazada Por primera vez Cuando nuestro hijo Isaac Por aquí debe andar Isaac Estaba en el vientre de mi esposa Mi esposa fue bailarina de ballet Y era así medio atleta Corría esas cosas Entonces era Si ahora está delgadita Pues en esa época estaba también así Igual yo creo Igual muy delgadita Así es que no se le notaba Que estaba embarazada Como si hubiera tragado un chícharo No se notaba nada Nada No era melón ni sandía No se notaba nada Seguramente sus músculos muy firmes No se hicieron así O lo que sea Y no se notaba mucho Aún antes de que naciera Y entonces yo le decía Se ponían unas carpas de circo Se hacía Éramos pastores de una iglesia Estaba en el seminario De hecho Cuando nos embarazamos Y después en una iglesia pequeñita Así es que La economía estaba difícil Ella se hacía sus vestidos Todo lo que usaba ella de ropa No solo de embarazada También la otra ropa Ella se lo hacía Porque era costurera Dios me la dio así Y ya salía barato eso Y entonces Se hacían unas carpas de circo Las que se usaban antes Unas carpas de circo así enormes Yo le decía Pues métete una almohada O algo Porque Porque si no Nadie lo nota Hasta que finalmente Sí se notó Hasta que finalmente Hermanos Hay un carro Que está estorbando en la entrada Disculpen Interrumpimos este programa Para decirles Que un carro PPS 2955 Nadie se sabe Sus placas hermanos Si me dicen rojo Café grande O qué tipo de carro es Está bien Pero hay un carro Que estorba en la entrada PPS 2955 En el caso milagroso De que alguien se sepa Sus placas Deben decirme El carro que es Si no No lo van a saber Y entonces Compuse yo Perdón Placas son de Michoacán Entonces hermanos Lo que sea Vayan corriendo Y compuse esta canción Porque finalmente Sí se le notó Finalmente Se le notó El crecimiento Pero en el canto Digo El tipo de crecimiento Que se le notó El tipo de alegría Que se le notó Y este canto Se llama Le creció También me ayudas Porque tampoco Me lo sabe Así se llama Sí necesito la letra Música Le creció La mirada Y el sol se metió En su sonrisa Cuando recibió La noticia Que pronto Sería Llamada Mamá Le creció La esperanza De ser Esperanza De sentir En su piel La ropita Que es Para él Su sonaja Su cuna Su almohada Y las cosas De él Camina Despacio Llevando En su vientre Una carga De amor El cielo Le brinda El afán De sentirse Y por fin Ser Mujer Descaso Llevando En su vientre Una carga De amor El cielo Le brinda El afán De sentirse Y por fin Ser Mujer Música Le creció El orgullo Y se le agolpó En su vientre Y se le notó En su figura Hasta entonces De niña Que era Mujer Decreció La esperanza De sentirse Mujer Los días Le sabían A miel Y el viento Le dijo Muy quedo Al oído Mamá Camina Despacio Llevando En su vientre Una carga De amor El cielo Le brinda El afán De sentirse Y por fin Ser Mamá Camina Despacio Llevando En su vientre Una carga De amor El cielo Le brinda El afán De sentirse Y por fin Ser Mamá De sentirse De sentirse De sentirse Música Camina despacio, llevando en su vientre una carga de amor El cielo le brinda el afán de sentirse y por fin se mamá Camina despacio, llevando en su vientre una carga de amor El cielo le brinda el afán de sentirse y por fin se mamá Amén Bueno, más que un concierto, a mí esa palabra de concierto como que no me suena a lo que deberíamos hacer los cristianos Porque las reuniones cristianas no deben ser, pienso yo, por lo menos no todas Como un asunto de ir a ver a alguien, una persona ahí dándonos un show Pienso que las reuniones cristianas deben ser más bien como una reunión en familia En la que todos estamos ahí en confianza Pues como les decía hace rato, cuando estamos en familia como que todo lo demás no nos interesa mucho Porque estamos en paz, porque estamos con todo lo que necesitamos y nada nos falta Entonces quisiera que todas las mamás se sintieran aludidas a la hora de cantar este canto Sé que hay muchas mamás, ¿verdad que sí? Entonces yo le doy muchas gracias a Dios por la mamá que me tocó, que él me dio Porque es la mejor mamá del mundo Usted dirá, no es la mía, pues este equivocado es la mía Y les voy a explicar por qué pienso eso Yo tengo una mamá bien linda, a veces incluso sobreprotectora Y eso a veces, dicen siempre algunos, ¿verdad? Medio sobreprotectora, la verdad Siempre me... A la fecha no sé cocinar ni una quesadilla por culpa de mi madre, ¿verdad? Cuando me quedo solo, puedo morir de hambre Si no llega nadie a alimentarme, yo puedo morir de hambre Porque mi mamá como me atendía mucho, no sé qué era, no soy tan inútil Pero sí tengo una mamá bien atendedora de su hijo Elí Y la amo mucho, sobre todo, ¿saben por qué? Esto es algo que dice esta canción Que me mira con ojos de madre Porque ha habido veces en mi vida que siento que muchas personas me miran como ¿Tú qué? ¿Tú qué eres? No más porque eres el hijo del pastor, estás ahí cantando Y no más porque eres el hijo del pastor, te ponen a predicar No más porque eres el hijo del pastor Alguna gente te quiere y piensa que eres Pero en realidad eres una cosa que no vale Tú no vales, tú no sirves En realidad solamente estás ahí porque eres el hijo del pastor Y la verdad es que sí me pega y siento gacho Pero tengo la bendición de tener una madre que todo lo contrario Siendo yo, la verdad sí, medio malo, súper malo, pecador Tengo una madre que me ve con ojos de amor y mira en mí un tipazo Si yo fuera la mitad de lo que mi mamá cree que soy Me daría por bien servido Porque ella me ve como si yo fuera un tipazo Como una persona excelente, como el mejor cantante Como el mejor músico, como el mejor hijo Y la verdad es que me da pena porque no es cierto Pero gracias a Dios, es como Don Quijote ¿Se acuerdan que decía Don Quijote? Que Don Quijote veía a las personas como lo que podían ser Y no como los demás los veían Así es mi mamá y así me ve ella Y le doy gracias a Dios Y aunque haya gente chismosa que diga que está mal ella por hacer eso Yo le doy gracias a Dios porque tengo esa madre que me dio Dios Y porque me ve así Y entonces puedo cantar esta canción que se llama Madre ¿Me cuentes? 3 1 No dime si sostuviste mi cuerpo en tu vientre Aún ahora me sostengo de tu mano fuerte Quiero poder algún día Sostenerte yo a ti Para agradecerte todo lo que recibí Desde mis primeros días estuve a tu lado Bajo la carencia tierna de tu gran cuidado En tus brazos siempre abiertos Encontré seguridad Cuando en la noche llegara a la oscuridad Eres la voz que me anima y que me acompaña Y que me consuela al mirarme con ojos de madre Estas simples cinco letras Hoy no saben expresar La grandeza del amor que me supuestra Gracias por tu abrazo cálido que me cobija Gracias por tu tiempo, esfuerzo y entregar tu vida Gracias por tu amor inmenso Y que me supo perdonar Cuando por alguna falta te hiciera llorar Eres la voz que me anima y que me acompaña Y que me consuela al mirarme con ojos de madre Estas simples cinco letras Hoy no saben expresar La grandeza del amor que me supiste dar La grandeza del amor que me supiste dar Con esta voz que me anima y que me acompaña Con esta voz que me anima y que me acompaña Que me consuela al mirarme con ojos de madre Estas simples cinco letras Hoy no saben expresar La grandeza del amor que me supiste dar La grandeza del amor que me supiste regalar Es el hijo que hoy te canta con el corazón Es el hijo que hoy te canta y en la mano el corazón Agradecerte todo lo que recibí Lo que recibí De ti recibí La grandeza del amor que me supiste dar La grandeza del amor que me supiste dar de tener personas a nuestro alrededor, es la fe expresada en la manera que el Señor quiere que se exprese. Es como si vamos con Dios y le decimos, Señor, cambia a mi esposa, siempre está amargada, hazla feliz. Dios nos va a decir, pues hazla feliz tú, para eso te la di. Sí, sí entendemos, sí me estoy explicando. Señor, mi hijo, míralo, que no sabe ni de qué sirve la vida, ahí anda todo confundido, Señor, explícale. Y Dios baja y me dice, pues explícale tú, si para eso te lo encargué, se lo entregué. De repente vamos con Dios y le pedimos que haga cosas que nosotros debemos hacer, porque justamente creer en Él y entregar en nuestra vida tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y es de cuidado. Pastores, hagamos lo que tenemos que hacer para estar con nuestros hijos, para dedicarles tiempo, no sólo de calidad, tiempo. Dicen por ahí que los hijos interpretan el amor con la palabra tiempo. No sólo de calidad, también tiempo largo. Dedicarles tiempo a hablar con ellos, darles ejemplo, amarlos. Y si ya son así broncos como caballos en arrancadero, que ni se dejan abrazar y eso, porque hay hijos así, ¡guay, papá, qué te pasa! Y delante de la gente, ¿qué es eso? Es lo peor que le puede pasar a un hijo, ¿no? Que llegue a su papá y le dé un beso, o sea, ¿qué es eso? En un conajema estaban jugando los chavos ahí, haciéndoselos fuertes. Ya ven que cuando mete un gol en el otro equipo se quita la camiseta. Así andan luciendo sus miserias, así, pero es parte del show, así, sérselos muy no sé qué. Estaban jugando dos iglesias y en una de ellas estaba nuestro hijo y no tenían comida y habíamos ido a comprar comida. Y llega mi esposa corriendo y dice, ¡tulechita! Es lo peor que le puede pasar a un hijo en pleno conajeva, tirando rostro, queriendo conquistar a una chica y que llegue a su mamá y le diga, ¡tulechita! O sea, eso es mortal. Pero, ¿sabe qué? Pero, ¿sabe qué? No les hace tanto daño como nuestra ausencia. Eso, no les hace tanto daño como nuestra ausencia o como nuestra falta de ejemplo o como una situación que les puede dar un mensaje de desamor. Bueno, cuando mi hijo mayor estaba pequeñito, un día, él es muy listo, leía muchas cosas. Su libro favorito era el diccionario La Ruz, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Se lo llevaba a los días de campo. Y leía el diccionario La Ruz. Donde había un dibujito se paraba y leía. Era sabio en todo, tan sabio era en todo que sí íbamos al zoológico. Yo traía a él en los hombros y pasamos por una jaula y me decía él, el chiquito. Elí me decía, ¿qué es eso, papá? Yo le decía, ¡ah, es un tigre! Y elí volteaba a ver a su hermano mayor. Y le decía, ¿es cierto, Isaac? Y el Isaac le decía, sin faltarme de respeto, bueno, la verdad, exactamente un tigre no es, es un guapardo. Y es el animal más veloz sobre la tierra, puede correr a no sé qué. Y le sacaba todo en el desierto de Navimia, no sé qué. Y le decía todo absolutamente. Y a este me hacía así como que, pobre papá, ignorante. Ahora, yo también sé cosas y soy culto. Pero a este era bravo. Pero estaba pequeñito todavía cuando un día íbamos en el carro, un Volkswagen, y él iba detrás de mí. Y me dice, papá, ¿es cierto que va a haber una tercera guerra mundial? ¿Quién sabe dónde sacó eso? Pero seguramente tanto leía y tanto veía cosas. Era muy listo, todavía lo es. Y me dice, papá, ¿es cierto que va a haber una tercera guerra mundial? Yo le dije, sí, hijo, así yo, bruto, insensato, sin darme cuenta de lo que sea. Sí, va a haber una guerra mundial. Tremenda. Imagínense, un corazón preocupado y me dice eso. Y los acerca un poquito más a mí y me dice, ¿y qué va a pasar si hay una tercera guerra mundial? Y yo todavía en mi insensatez dije, no, pues salimos a volar todos. Porque hay suficientes bombas como para en ocho segundos acabar con el planeta. Eso lo leí yo en algún lado. Suficientes bombas para acabar con el planeta. Y entonces me abraza, pone su cara así junto a mí. Todavía me da sentimiento. Y luego me dice, papá, pero si hay una tercera guerra mundial, tú vas a estar conmigo. Me di cuenta de lo insensato, de mis respuestas veloces. Y entonces detuve el auto, lo abracé, le dije, claro, claro. Y además, pues yo qué tanto soy. Jesús estará con nosotros. Dios estará con nosotros. Él no permitirá que suceda nada en lo que no nos vaya a cuidar. Y entonces, cuando él estaba pequeñito, compuse esta canción pensando que debemos decirle a nuestros hijos cuánto nos ama Dios. Y ese amor de Dios nos hace expresar en nuestra relación interpersonal esa fe y ese amor. Y por eso le compuse este canto. Estarás conmigo. Estarás conmigo. Estarás conmigo. ojos grandes donde cabe todo el sol extraño tu mirada que me cambia el mundo el color necesito tu sonrisa que hace el cuerpo del amor y tus simples palabras que se vuelven una oración quiero ver tus manos repletas de color y de tus luchadores que el mundo cambiará con tu superman, tu hombre araña y tu corsé recorrerás el mundo persiguiendo a los sin fe en tu imaginación el terrorismo acabará a ti que aún me quedan fuerzas para soñar estarás conmigo ya lo sé andaré contigo ya verás y todos tus deseos se volverán verdad estarás conmigo ya lo sé andaré contigo ya verás y nadie en este mundo nos podrá apartar sé que no tengo derecho ni lo tiene nadie más de destruirte el mundo que Dios ha hecho y que se va quizá cuando hayas crecido no comprenderás y sabrás que no hemos sido ejemplares los papás no quiero verte triste mucho menos llorando cuando por egoísmo todo el mundo esté peleando quien habría de decirte que tendrías que enfrentar a tampoco de tu camino tan triste realidad con tus manos sucias y tu hermosa oscura piel recibe las palabras de mi canto más fiel estarás conmigo ya lo sé andaré contigo ya verás y todos tus deseos se volverán verdad estarás conmigo ya lo sé andaré contigo ya verás y nadie en este mundo nos podrá apartar estarás conmigo ya lo sé andaré contigo ya verás y todos tus deseos se volverán verdad estarás estarás conmigo ya lo sé andaré contigo ya verás y nadie en este mundo nos podrá apartar estarás conmigo andaré contigo y nadie nadie nos podrá apartar estarás conmigo andaré contigo y nadie en este mundo nos podrá apartar jamás amén 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 participé con esta canción en un concurso secular el gran premio novedades de nuevos valores musicales porque un joven de la iglesia me dijo pasto pues tú criticas las canciones del mundo que no valen y que no sé qué creo que sí las criticaba yo supongo me dice ¿por qué no le entras a este concurso? y me llevó el corte del periódico y entré al concurso y en la eliminatoria porque fui a una eliminatoria en una puerta cerrada en un restaurante bar allá en Chihuahua que se llamaba La Puerta de Alcalá era yo pastor de una iglesia llamada Azahel y en esa eliminatoria gané el primer lugar con esta canción pero pasó algo muy interesante de verdad lo digo sin ánimo de nada era un bar y se suponía que era una audición y yo pensé que no podían entrar más que los participantes pero iba toda la iglesia Azahel casi o muchos jóvenes de la iglesia y resulta que como no había mucho público pues los metieron para que hubiera público pásenle es más les dieron unos bebedizos unas bebidas que tenían alcohol pero no sabíamos una hermana se la acabó toda Anita Anita Rodríguez que está con el señor ella se acabó toda por eso supimos que tenía algo porque estaba bien borrada estaba poquita pasadita nunca había tomado en su vida yo creo pero anunciaban cantaban cada cosa estaba feo el asunto yo dije ¿dónde me vine a meter? ¿por qué le hice caso al MENI? MENI salve el MENI ¿por qué le hice caso al MENI? pero el que anunciaba eran la señorita de la sección de sociales del periódico y el director del periódico anunciaban uno cada quien y decían va a participar fulano y tal el conjunto unos con el conjunto y otros así con banda y no sé qué y dice y después el trío porque éramos tres era Chón si lo conocen también la guitarra yo otra guitarra y una jovencita Criste que nos acompañaba hacia voces una cierta voz ahí y entonces dijeron después el trío de Gilberto Gutiérrez Gilberto Gutiérrez es su trío y entonces ya subimos y mientras cantaron unos pero de verdad yo tenía mucho miedo porque nadie ponía atención nadie estaba cantando ahí una señora y unos cantaban según yo bien y todo mundo porque servían cosas eran gratis servían bebidas y demás y los meseros sí dos para acá cuatro a las cinco de verdad yo dije ¿dónde vine a cantar? ¿por qué yo pastor? con mis canciones espirituales y vengo a cantar este antro de mal mala vida esas cosas me asaltaban al cerebro pero de repente ya nos tocó y había que decir cuánto tiempo llevabas en la farándula no dijeron farándula dijeron en el ambiente ¿cuánto tiempo tienes en el ambiente? yo llego con mi guitarrita la esa que tocas tú donde compones canciones una guitarrita brasileña que se llama Janini era profecía y entonces llamaron mi guitarrita y Sean su guitarra por colmo de mal estaba desafinada mi guitarra tantito de los nervios y tuvimos que afinarla y yo con mi lenguajesote religioso cristianote Dios los bendiga buenas noches me doy cuenta que ese Dios los bendiga se hace como que se oyó algo raro como si golpeara cosas en el ambiente de verdad porque yo creo que había demonios por ahí entonces ya Dios los bendiga y ya pero de verdad lo digo de verdad los hermanos de la iglesia lo notaron más que yo porque yo estaba nervioso todo se paró así que no era yo era el Espíritu Santo que quería hacer algo porque yo ni había dicho nada ni cantado nada no era que canté muy bien ni cantaba de repente hasta los meseros dice una hermana que un mesero se paró así a la mitad que la botella el agua se detuvo eso ya lo inventé yo pero se callaron yo dije pues eso de cuánto tiempo tienes al ambiente pues nada yo no tengo nunca he cantado en ningún lado una vez cuando estuve en el seminario un tiempo en el seminario cantaba yo en un café cantante para sacar una lana para el seminario no le digan a mis maestros porque eso hubiera significado expulsión pero dije yo no tengo tiempo no es nada no soy soy pastor de una iglesia y compongo canciones religiosas pero le compuse una de mi hijo y espero que sea de bendición no pude decir espero que les guste tuve que decir espero que sea de bendición no me faltó recoger la ofrenda porque el lenguaje el lenguaje religiosote espiritual de cristianote pues no podía evitarlo y entonces dije espero que sea de bendición para ustedes y nos arrancamos y cantamos esta esta que cantó más bien el y porque como no me sé los arreglos que él hizo de verdad le tocaba después de mí anunciar al director del periódico porque había anunciado la señorita de sociales y cuando salí el director del periódico con señas le dijo a la señorita de sociales que anunciara el siguiente allá porque él estaba llorando emocionado me abrazó seguramente tenía un hijo o dos y seguramente algo le dijo de esto Dios y yo dije esta canción no tiene Dios es como el libro de Esther no tiene a Dios pero si tiene a Dios porque la compuso un cristiano porque la compuso un corazón cristiano expresando la fe porque insisto el amor de mi esposa para mí es fe en Jesucristo el amor de este chamaco para mí es fe en Jesucristo es el amor de Dios es que amemos respetemos a las personas que nos rodean eso es fe eso es cristianismo de repente pensamos que el cristianismo no solamente se circunscribe a palabras religiosas y tradiciones religiosas dentro de la iglesia no es comportamiento es relaciones interpersonales no es bueno que el hombre esté solo mejores son dos que uno ahí está tu mamá ahí está tu hijo amense se tienen unos a otros ese es el mensaje del evangelio de Jesucristo tiene que ver con una fe colectiva una fe que nos une una fe que hace que no seamos tú y yo somos nosotros somos mucho más que tú y yo somos un tercer doblez porque somos tú y yo y esa otra entidad que se forma cuando nos unimos nosotros el siguiente canto creo que es ¿tú lo cantas? ¿yo? es que no sabía cuál era aquí no está ah este canto lo compusimos lo compusimos para él y digo lo compusimos porque mi esposa es es como se dice este que te ayuda como se dice este coautora pero más bien como se dice corresponsable como se dice eso este cómplice porque se nos ocurrió ponerle Eli a este amigo y toda la vida nos ha estado molestando que no le gusta su nombre porque lo confunden con Eli vamos a la escuela y pedíamos que le hablan venimos por nuestro hijo si le dejan salir sí y llegaba la señorita al salón y decía Eli Gutiérrez la buscan afuera la niña Eli Gutiérrez soy niño un día hasta le dijo al maestro soy niño soy hombre pues yo culpa tengo que le pongan nombre de mujer para cavarla mugre maestro donde lo vea le voy a reclamar y entonces en aras de de resarcir el daño que no creemos que sea daño pues es un litio un hombre él es mi Dios el señor es mi Dios él en el sentido de de es un él en hebreo que solamente lo puede recibir Dios nadie más no es un él para cualquier él sino él de Dios él es mi Dios y entonces le compusimos este canto que se llama te nombramos Eli me ayudas también y si necesitamos la letra debimos nacer entre asombro alegría y la expectación de tener en las manos la vida que Dios regalaba este mundo en ti debimos llegar como bomba de tiempo como un huracán que cambió nuestras vidas como estrella fugaz que llenó nuestras armas de luz y ahora que el destino se abre a tu paso que te comen la vida a pedazos te sientes tan fuerte que puedes volar y ahora que vives momentos de llanto preguntas que no tienen respuestas y héroes antiguos que te han de defraudar es tiempo que tú como algún día yo te rumbo firme a tus pasos tomate tiempo a pensar toma alguna decisión que aquel que le gusta cantar ha de escribir su canción debemos crecer un montón cada día y del corazón el temor la alegría solo una oración que se eleva hasta el cielo por ti debemos luchar contra dudas y pruebas queriendo ayudar aun sabiendo que intentas estrenar corazón escribiendo canciones sin mí y ahora que el destino se abre a tu paso que te comen la vida a pedazos te sientes tan fuerte que puedes volar y ahora que vives momentos de llanto preguntas que no tienen respuestas y héroes antiguos que te han que defraudar tiempo que tú como algún día yo derrumbó firme a tus pasos tómate tiempo a pensar toma alguna decisión y aquel que le gusta cantar ha de escribir su canción y ahora que el destino se abre a tu paso que te comen la vida a pedazos te sientes tan fuerte que puedes volar y ahora que vives momentos de llanto preguntas que no tienen respuestas y héroes antiguos que te han que defraudar te han escuchado como algún día yo derrumbó firme a tu espacio tómate tiempo a pensar toma alguna decisión que aquel que le gusta cantar va a escribir su canción y si algún día en el camino sientes que no puedes más esté yo aquí o me haya ido debes orar debes orar y como tantas veces tu mano y la mía con la mano de cristo se han de tocar se han de tocar pedimos nacer entre asombro alegría y la expectación de tener en las manos la vida que dios regalaba este mundo perdónanos y te nombramos feliz igualitos ¿verdad? como dos gotas de agua él es más guapo gracias hijo amemos a nuestros chamacos a nuestros muchachos demos de toda nuestra vida pongamos nuestro corazón en transferirles lo mejor de nosotros que adquieran nuestras virtudes de alguna manera se las heredemos y que nuestros errores nuestros defectos nuestras tonterías les pasen de largo y no se las heredemos por favor y que ellos crezcan y sean mejores y sirvan al señor agradezco a Dios por la vida de mis hijos en un libro que publicó Milamex me permitieron hacer uno de los capítulos preguntaron a varios pastores de diferentes partes de México yo creo aunque había algunos extranjeros que respondiéramos a la pregunta el momento más especial de mi vida creo que yo pensé la mayoría va a poner su conversión que sin duda es un momento el momento de nuestra salvación pero yo puse dos momentos especiales cuando mis hijos me manifestaron su entrega a Cristo y cuando me manifestaron su decisión de servir al señor de tiempo completo cuando me dijeron que querían servir al señor y ser útiles en el caso de Lee salimos de un culto especial muy especial de nuestra iglesia un culto de celebración de campaña de final de campaña no recuerdo cuál de todas las campañas salimos él había llorado había pasado al frente pedí que pasaran al frente de las personas estaba el copastor Ramón Cervantes y recibíamos a la gente para orar por ellos un momentito y entre los que pasaron al frente fue Lee que soltó la guitarra y fue con nosotros bañado en lágrimas y yo no sabía qué decisión había tomado yo pedí tres decisiones aceptar a Cristo ser un discípulo de Jesucristo de verdad o servir al señor de tiempo completo ser un siervo de él dedicado para él como pastor misionero y él había llorado mucho y cuando nos fuimos en la camioneta él venía atrás y le dije hijo qué decisión tomaste cuál de las decisiones tomaste y no podía hablar todavía en la camioneta y nos decía solamente la mejor yo le dije cuál aceptar a Cristo yo decía ya era cristiano porque la mejor decisión en el mundo es aceptar a Cristo dice no entonces cuál es la mejor decisión la más importante cuál y apenas podía hablar y dice la de servir a Dios ser pastor como tú entonces tuve que detener la marcha del coche y nos abrazamos iba mi esposa lo abrazamos y oramos en gratitud a eso son momentos más especiales cuando tu hijo te dice algo tan trascendente como eso y por eso esta canción fue muy hermosa gracias hijo me voy porque la que sigue no me corresponde estar aquí vamos a terminar el tiempo de las canciones sobre la familia y eso y quisiera terminar con esta última que tiene mucho que ver con lo que es este congreso este congreso surgió como una manera de mi papá de celebrar su cumpleaños entonces en el primer congreso crece allá en el oscuro año del dos mil que será siete ya dos mil nueve luminoso año del dos mil nueve o dos mil lo que sea le compuse esta canción y mi papá como un regalo se acordarán los que estuvieron aquí cuando cumplió mi padre sus cincuenta años y se la canté y se la he cantado cada año desde entonces en el congreso crece y pues no podía faltar en esta ocasión y siempre digo lo mismo que admiro muchísimo a mi padre de verdad que si es el hombre que más admiro sobre la faz de la tierra no solamente porque y siempre les digo lo mismo verdad que ustedes lo admiran también y se siente bien bonito que admiren a mi papá que ustedes lo quieran porque también hay gente que no lo quiere y también se siente feo pero el hecho de que ustedes estén aquí y y lo admiren y le den muestras de cariño de muchas maneras es hermoso pero ustedes porque lo ven predicando nada más pero yo lo veo en la casa y lo veo cuando está en otro tipo en otro tipo de momentos verdad y aún así puedo decir que es el mejor hombre que conozco neta en serio fuera de fuera de como dicen los chavos fuera de choro es el mejor hombre que conozco y porque es un porque vive lo que lo que predica de verdad apasionadamente y pues no tengo nada más que decir verdad simplemente que quiero ser como él con esta canción celebramos su cumpleaños y también todos los que son padres y pastores aquí pueden sentirse aludidos no porque es una canción que habla de hombres valientes que lo entregan todos sirviendo al Señor Un, dos, tres al hombre que merece mi respeto y mi cariño al hombre que ha ganado mi confianza y mi amor al hombre que ha cuidado mi camino desde niño a él mi ángel guardia mi protector al hombre que acompaña cada uno de mis pasos al hombre que impulsa mi camino hasta Dios al hombre que adentro acostarme en su regazo me alienta con sonidos a él que ha dado muestras de valor a él que ha entregado en la batalla el corazón a él va dedicada esta canción y para demostrar el gran ejemplo que me ha dado yo quiero ser un día como él honor a quien honor merece a quien amor ha dado a él mi amigo, mi papá al hombre que ha salvado ha sabido ser un padre y un amigo y sin dudarlo se ha ganado en nombre de papá a él que ha sido un buen serbo fiel y francamente en este mundo dos como el no hay al hombre que ha sabido perdonar al enemigo al hombre que ha llevado en su pecho el dolor al hombre que conoce la tristeza y el peligro y sabe que sin ellos no hay canción a él que ha dado muestras de valor a él que ha entregado en la batalla el corazón a él va dedicada esta canción y para demostrar y para demostrar el gran ejemplo que me ha dado yo quiero ser un día como él honor a quien honor merece y amor a quien amor ha dado a él mi amigo mi papá a él que ha dado muestras de valor a él que ha entregado en la batalla el corazón a él va dedicada esta canción honor a quien honor merece mi amor a quien amor ha dado a él mi amigo mi papá a él mi amigo mi papá mi papá mi papá mi papá mi papá Desde un principio, desde un principio el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y aún en la eternidad se habla de una gran multitud, ¿no es cierto? No se habla de solitarios, de una gran multitud. No es interesante que Dios, que es uno solo, dice Génesis, que dijo, hagamos al hombre. No es interesante. Los teólogos y especialmente los teólogos del Antiguo Estamento reconocen que el plural en el Antiguo Estamento es muy importante. A un Dios, que es uno solo, se manifiesta con un verbo en plural. Tal vez hay un mensaje ahí para nosotros, la gran verdad de que nos tenemos unos a otros. Por eso, amar al prójimo, adora a Dios. Creo que alabar al prójimo, alabar a la esposa, alabar al esposo, alabar a los hijos, alabar a los padres, bendecirnos unos a otros, alaba a Dios. No dijo él que si decimos que lo amamos a él pero no amamos al hermano, es mentiroso, es mentira. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Amar al prójimo es amar a Dios, porque es creación de Dios. Por eso, la idea de este concierto es esa. Por eso se llama así este disco, Mejores son dos que uno. La idea de que la fe se expresa en la pluralidad, en el compañerismo, en la hermandad. Les invito para que reconozcamos eso y nos amemos más, mostremos más amor. Si somos secos, pues nos echemos agua. Si somos fríos, nos prendamos un cerillo. Pero nos amemos unos a otros. Es más, le doy 30 segundos para que le diga al lado, gracias por existir hermano, gracias por ser quien eres. Gracias, precioso, te quiero. Vamos a orar para despedirnos hermanos. ¿Hay algo más en el programa? Hermanos que dirigen, sí, perdón. Solamente entonces, yo me siento, ya no digo más. Pero está este disco para ustedes y si quieren adquirirlo, lo pueden adquirir. En la música ya se dijo. Hay más canciones, de hecho el hermano me hizo una trampa, puso más canciones mías en este concierto que de él. Pero en realidad hay más canciones de él aquí. La portada es de Marianita, sí. Esta chica linda que está aquí. Esta portada hermosa ya la hizo. Y entonces usted y yo podemos adquirirlo y compartir con la familia estas canciones. Que ya me calla. Perdón, la iglesia me ha encargado que reciba usted este obsequio de parte de su iglesia y me permita orar por usted. Gracias hermano, gracias. Oremos, hermanos. Padre, te bendecimos y te damos gracias por la vida de este hombre, por su familia, por sus hijos. Te rogamos que siempre los mantengas en santidad. Te bendecimos por ser tan bueno con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Lo ha dicho nuestro pastor que... Manifestar el amor hacia nuestro prójimo. En este caso, a los papás, a los hijos, a los hermanos. ¿Quién más me faltó? Nada más, ¿verdad? Los nietos, tal vez. Es adorar a Dios, hermanos. Pero también es tiempo de adorar a Dios a través de nuestras ofrendas. Dice 2 Corintios 9, 7. Cada uno, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es tiempo de ofrendar, hermanos. Vamos a cantar una canción más, que también está en el disco. Esta canción se la compuso mi padre, a mi mamá. Se llama ¿Quién soy yo? Si nos pueden poner la letra ahí, hermanos, por favor. Es una canción romántica. Entonces, si usted está al lado de su esposa, novia o lo que sea, puede darle un abrazo y escuchar esta canción de Amor Pastoral. ¡Gracias! 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 Agregarte lo que te corresponde, Señor, te damos las gracias porque tú provees en cada hogar y por la bendición de tener a hermanos nuestros, Señor, en este lugar. Bendice tú también sus familias, Señor, bendice su ministerio, que fructifique, Señor, con el reconocimiento de lo que tú eres en nuestras vidas, Señor, y que tu reino crezca. Gracias, te damos por estas ofrendas y te pedimos que estos recursos sean utilizados con eficacia para el extendimiento de tu reino. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Hermanos, nos vamos a ver mañana, según el programa, a las nueve de la mañana. Aquí nos vemos para un breve devocional y luego de empezar con las conferencias y talleres. Es el día más importante del Congreso Crece, donde están las conferencias y talleres más numerosas, me refiero, hay más talleres y conferencias y tendremos, recuerden, el testimonio del hermano Noé Sárate también durante el tiempo del programa y aquí nos vemos entonces. Y un culto también muy especial, habrá un culto especial de varones, habrá un culto especial en donde un grupo de jovencitos van a hacer una promesa de ser varones de Dios ante sus padres o tutores o autoridades espirituales, entonces les invito para que no falten. Nos vemos mañana, si quieren oramos y luego, mientras cantamos, mientras canta el grupo alabanza y todos cantamos, podemos ir saliendo para que nos ubiquen con nuestros hospedadores. Señor Santo, gracias por tu amor. Gracias porque te tenemos, Señor, y al tenerte a ti nos tenemos los unos a los otros porque tú nos tienes a todos, somos tus hijos, somos una gran familia en donde tú, Señor, es el factor común de nuestras vidas. Bendito seas por esta bendición, por este honor, por esta forma de expresar la fe, el amor cristiano entre nosotros. Bendícenos. Cuídanos, Dios, de regreso a casa, por favor, protégenos a todos. Que nadie de este rebaño, Señor, sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protégenos tú, por favor, y permítenos seguir mañana juntos, aprendiendo, creciendo en ti, Señor, alabando tu nombre, por favor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Cantemos mientras salimos. Canten, suban, hermanas, hermanos, y cantemos. Me ando cayendo. Tú eres mi Señor, yo tu hijo soy, tú eres mi pastor y nada me separa de tu amor. Voy confiando en ti, tú eres mi Señor, yo te alabaré, yo sé que en tu presencia triunfaré. Y en tu nombre volveré a ver a lo mismo, si espero en tu victoria, Jesús. Ya soy libre del temor, he creído en tus promesas, Señor. Soy estado de tu amor, voy confiando en tu divino favor. Señor, me libraste del temor, me libraste del temor, me salvaste del dolor, me tomaste entre tus manos y ahora vivo en tu amor. Ya soy libre del temor, me salvaste del dolor, me salvaste del dolor, me tomaste entre tus manos. Y en tu mano, me salvaste del temor, me salvaste del temor, me salvaste del temor. Amén.